Bienvenidos a TNT Sports Historias. Hoy te traemos la millonaria pensión vitalicia de Cristiano Ronaldo para su esposa. Comencemos. Cada pareja, dicen, es un mundo y tiene sus propias reglas y acuerdos. Y así como en su momento Zaira Nara puso el grito en el cielo cuando Diego Forlán le propuso firmar un contrato prematrimonial antes de dar el sí, también están aquellas relaciones que lo avalan. Y este último sería el caso de Cristiano Ronaldo y Yorina Rodríguez quienes, según trascendió en los medios europeos, ya habrían tenido un trato en una especie de acuerdo que detalla la división de bienes en caso de que la relación entre ambos no prospere. Al poco tiempo de que circularan rumores de una supuesta crisis entre el futbolista portugués y la empresaria española, fueron tanto la modelo como el deportista quienes lo desmintieron dando indicios de que estaría en sus planes casarse muy pronto. Pero antes de unirse legalmente y contraer matrimonio, se supo que Ronaldo y Rodríguez ya habrían redactado el acuerdo prenupcial. De manera más precisa cuando Yorina dio a luz al primer hijo de la pareja. Según la revista TV Guía, en este contrato, que ya fue previamente firmado por los mencionados, se pudo detallar algunos aspectos bastante llamativos. Uno de ellos, explica cómo el atacante lucitano y Yorina llegaron a un acuerdo para que una de las propiedades más importantes del portugués pasaran al nombre de la famosa influencer. El inmueble sería el que se encuentra en Madrid, que actualmente está en remodelaciones, tal como ella lo mostró en su popular serie de Netflix. Además, según el mismo medio portugués, la empresaria podría tener una pensión mensual, directamente pagada por el jugador de fútbol. Esta tendría una suma de 100 mil euros y como dato relevante, se dice que es vitalicia. Pero no sería todo ya que podría llegar a incrementar su valor si es que la española llegara a tener más hijos con el que desde hace muchos años es denominado como uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. Pero no solo la parte económica estaría sorbentada. El jugador, que tiene dos hijos biológicos con Yorina, Alana y Bella Esmeralda, habría inscrito a sus gemelos, Eva y Mateo, como hijos de la modelo. La cadena CMTV ofreció más información con respecto al tema, el 18 de diciembre de 2018, Yorina Rodríguez viajó sola desde Turín hasta Suiza, para inscribir en el consulado portuguesa Alana Martina como ciudadana de ese país, comenzó a detallar el medio. Los gemelos Eva y Mateo, que nacieron el mismo año, también fueron inscritos, prosiguió. La hispano-argentina viajó sola, pero portando un documento firmado por Cristiano Ronaldo que le otorgaba plenos poderes para el registro de los hijos, concluyó. En definitiva, esta es una relación sin cabos sueltos. ¿Y tú, qué opinas sobre la millonaria pensión vitalicia de Cristiano Ronaldo para su esposa? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like a este video y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este video con tus amigos. Esto fue TNT Sports Historias.